bueno a ver, caray, no quiero prender la luz ok, ahora si prendimos la luz ok, vamos a ver ok, bueno voy a grabar un poquito, son las doce y media de la noche estamos acá, estoy acampando en el río y bueno, andamos aquí echando leganotas hay gente aquí caminando y las hilachas estoy pasando por aquí y así se ve lo que quería enseñarles la luna que chulada de luna tenemos pero chulada, chulada de luna lo voy a poner para arriba el teléfono, mira más que chulada de luna, pero chulada ahora bien, acá por este lado tenemos la alumbrada aquí estamos nosotros estacionados pero no más que chulada de río con la luna mira no más mira no más sin luz, sin luz se ve sin luz, esa es la agua con la pura luna no más que chulada pero chulada, 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 chulada está la luna así se ve, ahí está Jason, en la lumbre voy a cambiar un poquito aquí para que ya casi nos vamos a dormir no más que estamos echando unas heladitas aquí pero así se ve aquí en la noche así está el caminito soquetoso ni voy a pasar para allá porque está muy muy soquetoso muy lodoso súper súper lodoso es un paquete de una idea de la gente nada más cómo está aquí el show mi hermano, es que es lo de la sal cómo vamos a salir mañana no sé este asunto se puso más feo aquí hondo súper 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 feo mira no más y pues ni modo vamos a salir de una bueno mañana, pasó mañana yo creo que vamos a tener que echarle ramas o algo aquí porque no salimos ahí ya está muy hondo va a topar la troca abajo se va a embancar esto aquí ya tiene casi que será más como pie y medio dos pies casi de hondo aquí está zanja aquí y bueno así está dejar el asunto pero queríamos venir a acampar y venimos a acampar pero bueno más aquí estamos cobijados con con todas estas arboleras aquí por los lados así está el camino la hierba las florecitas y bueno todo el show así está así está la cosa hay mucha gente allá para aquel lado de allá acampando todavía con música y nosotros también tenemos aquí la música bastante fuertecita lo que pasa que ahorita le bajé por para grabar un poquito aquí pero es una chulada aquí ahorita ya es sábado de madrugada por decir así va a ser la una de la mañana no se ve nada no se oye nada aquí el río todo tranquilo o sea porque tenemos la música pero así están las cosas así es de que bueno no da mucha luz y bueno si supuestamente son mil y tantos mil doscientos lumens pero no no es suficiente luz para la para el teléfono para grabar aunque así se ve pero no se ve muy retirado muy lejos eso es la cosa nomás queda grabar un poquito aquí en la noche casi a la una de la mañana todo tranquilo no se ve nada no se oye nada vamos a otro batido y nos vamos a dormir mañana grabamos algo en la mañana buenas noches ahí estamos